El expresidente de la Reserva Federal de Nueva York ha hablado acerca de la inminencia de una próxima crisis económica y de hecho ha sido muy específico hablando de la cercanía de una próxima crisis bursátil. Según él, provocar una crisis bursátil podría ser en este momento uno de los principales objetivos de la Reserva Federal. Creo que entender estos temas de manera correcta es muy importante para todos los que estamos en bolsa, para todos los que estamos en inversiones o para todos los que queremos aprender cómo funciona este negocio. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, dejarnos un gran me gusta de esta manera YouTube. Mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Pero para entender un poco mejor lo que a continuación intentaré explicar, dejemos que el propio expresidente de la Reserva Federal de Nueva York nos explique cuáles serán probablemente los próximos movimientos de política monetaria en los Estados Unidos, que seguramente redundarán en los próximos movimientos de política monetaria en las principales economías del mundo. Prestar atención. ¡Gracias! 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 En esencia, lo que acaba de decir es que muy probablemente la receta, la Reserva Federal intentará reducir la demanda agregada de la economía para de esta manera eliminar parte de las actuales presiones inflacionarias e intentará lograr este objetivo reduciendo la percepción de riqueza, no solamente de los hogares, sino también de las empresas y del propio gobierno. Y que uno de los mecanismos para lograr este objetivo será reduciendo las valoraciones actuales de los activos en los mercados financieros, pero también en el mercado inmobiliario. Y atención al mercado inmobiliario porque, por lo que he leído, estamos muy probablemente en una burbuja inmobiliaria igual o peor a lo que nos mostraban las métricas antes del estallido subprime del año 2008. Pero ese será tema del siguiente video. Y para entender un poco mejor cómo funciona la política monetaria y cómo la política monetaria afecta a la economía, pero también a los mercados financieros, voy a intentar utilizar el siguiente esquema. Lo primero que tenemos que entender es que la política monetaria, es que los bancos centrales tienen las siguientes herramientas de política monetaria para intentar influir en la economía y también en los mercados financieros. La primera herramienta es M1 o la emisión de dinero. Y la segunda herramienta son los tipos de interés. Claro, si yo emito dinero y este dinero lo pongo a circular a través del canal del crédito, es decir, a través del sistema financiero, en esencia lo que estoy intentando es estimular la economía, pero de manera artificial. Esto se intenta hacer en situaciones de crisis para evitar las peores consecuencias de una recesión o incluso de una depresión económica. Entonces, la impresión de dinero es la primera herramienta y la segunda herramienta son los tipos de interés. Si los tipos de interés se reducen, los agentes económicos tendrán mayores incentivos. Las familias para tomar crédito para consumir más, los negocios toman más crédito para invertir más y los gobiernos también toman crédito para gastar más. Esto se llama demanda agregada y esto empuja a la economía de manera artificial en el corto plazo. La Reserva Federal, a partir de la crisis subprime, comenzó a utilizar un tipo de política monetaria que nunca se había utilizado y que se denomina política monetaria cuantitativa. No creas que es difícil porque no lo es, pero sí que es muy interesante y lo necesitamos comprender. La política monetaria cuantitativa consiste en lo siguiente. La Reserva Federal imprime dinero, que es M1, y a su vez el gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, imprime bonos, que es deuda. Ellos imprimen bonos para poder gastar. Si estamos en crisis económica, y es lo que ocurrió en el año 2008 y 2009, necesitaban gastar más dinero para los rescates al sistema financiero y para realizar o ejecutar los planes de estímulo económico de aquel momento. Entonces el gobierno emite bonos y el Banco Central emite dólares. ¿En qué consiste la política monetaria cuantitativa? En que el gobierno emite la deuda, es decir, los bonos, y se los entrega a la FED, que es el Banco Central. Y la Reserva Federal paga la compra de estos bonos con dólares y se los entrega al gobierno. Esto es un típico mecanismo de financiación directa a través de emisión monetaria de parte del Banco Central al gobierno federal. Esto es política monetaria cuantitativa. También la Reserva Federal emite dólares para realizar o para ejecutar la compra directa de activos en los mercados financieros. Durante el año 2008, o a partir mejor del año 2008, la Reserva Federal comenzó a comprar toneladas de títulos, acciones, bonos, bonos corporativos, bonos de deuda pública, bonos hipotecarios, porque lo que intentaban era poner una red de seguridad para que el precio de los activos no siguiera cayendo. Eso se logró y es lo que permitió que todos los inversionistas disfrutáramos del movimiento alcista de los últimos 12, 13 o 14 años. El hecho es que esta es la política monetaria cuantitativa. ¿Cuál es el resultado directo de la compra de activos en los mercados, incluyendo la compra de bonos emitidos por el gobierno? El principal resultado o el resultado más directo es el aumento en el balance de la FED. Pongamos el siguiente ejemplo, supongamos que yo tengo una tienda y esta tienda me genera muchísimos beneficios y empiezo a utilizar estos beneficios para comprar departamentos para alquilar. Entonces me compro un departamento, otro departamento, otro departamento, otro departamento y me lleno de departamentos para alquilar. Esos departamentos ¿qué son? Son activos. ¿Dónde se contabilizan esos activos? En mi balance contable. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la FED y lo intento explicar de manera muy pedagógica. A medida que aumentaba la emisión de dinero para comprar bonos emitidos por el gobierno, pero también para comprar acciones que cotizan en bolsa, el balance de la FED fue aumentando. Entregaban dinero y aumentaba el tamaño de su balance, que es lo que acaba de decir el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, que para revertir el actual proceso inflacionario tendrá que llevarse a cabo algo que se denomina tapering y que es una palabra con la cual muchos de ustedes ya están familiarizados. ¿En qué consiste el tapering? El tapering consiste en dos cosas. La primera de ellas es que ya no voy a comprar más activos, es decir, que voy a interrumpir el proceso actual de política monetaria cuantitativa. Ya no entrego dinero y ya no recibo bonos. Se rompe esta financiación directa del gobierno, pero también se interrumpe la compra de activos en los mercados financieros. Se calcula que la Reserva Federal ha comprado algo así como 150 mil millones de dólares de manera mensual durante los últimos 12 o 13 años. Es muchísimo dinero, es mucho músculo financiero y será dinero que ya dejará de ingresar en bolsa. Después de explicar un poco en qué consiste el tapering y cuáles son las consecuencias que se persiguen, primero subiendo los tipos de interés y segundo reduciendo las compras o incluso eliminando las compras que realizan los bancos centrales en los mercados financieros, vamos a intentar explicar esto de una manera más práctica a través de las consecuencias en la economía real, pero también a través de las consecuencias que una política monetaria restrictiva como el tapering puede provocar en los mercados financieros. Prestar atención a lo siguiente, estos son los ciclos económicos. Tenemos ciclos de expansión, de auge, recesión y depresión aquí debajo y son ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Si estamos por ejemplo en un momento de expansión, es muy probable que la inflación comience a subir, producto precisamente de que la expansión económica se comienza a acelerar. Se expande la economía e inmediatamente aparecen presiones inflacionarias. Como todo esto ya está completamente documentado en la economía, cuál es el comportamiento de los ciclos económicos y a su vez cuál es el comportamiento de la inflación, entonces las autoridades económicas, en este caso los policy makers, los hacedores de la política monetaria, entienden cómo es posible atajar la inflación. Si estamos en un momento de expansión y aparecen presiones inflacionarias, entonces ellos comienzan a subir los tipos de interés, que es lo que yo estoy marcando aquí de color negro. Se comienzan a subir los tipos de interés y al mismo tiempo se comienzan a retirar los estímulos monetarios. Ya no se realizan compras en los mercados y por lo tanto se encarece el crédito a los hogares, a las empresas y al propio gobierno. Cuando suben los tipos de interés, se suben precisamente para enfriar la economía. Es decir, que de manera premeditada se busca que la economía entre en recesión, se enfríe. Y aquí uno puede buscar un aterrizaje suave de la economía o un aterrizaje fuerte de la economía. Eso es lo que se conoce como un soft landing o un hard landing. La economía, por lo tanto, entra en recesión, se enfría y comienza a caer. Cuando la economía comienza a caer, la inflación también se comienza a reducir. Pero a medida que la recesión toma velocidad, se podría llegar a un punto en el cual se entra en depresión. Nadie quiere entrar en una depresión porque esto lo que implica es la pérdida masiva de empleos y también esto es consecuencia de la quiebra masiva de empresas. Cuando una empresa quiebra, deja de existir y es mucho más fácil que una compañía quiebre a que una compañía se cree. Eso lo que quiere decir es que nadie quiere que ocurra una quiebra masiva de empresas. Entonces, para prevenir que la economía entre en depresión, los tipos de interés se comienzan a reducir. Y esta reducción en los tipos de interés es lo que en algún momento propicia que la economía comience a recuperarse, que no se entre en depresión y que entremos otra vez en un momento de expansión. Observen que este es el eterno baile entre propiciar un crecimiento económico saludable, evitando en el proceso que aparezcan presiones inflacionarias que erosionen el valor de los salarios, el valor de los ahorros y que perjudique a los mercados financieros. Pero en este preciso instante, tal como se lo escuchamos decir al propio expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, lo que la Reserva Federal de Nueva York está buscando es que la economía entre en recesión. ¿Eso qué tiene que ver con las inversiones? Si la economía entra en recesión, entonces las expectativas de beneficios futuros también comenzarán a ser negativas y eso tiene mucho que ver con lo que ahora descuentan los mercados. Para reafirmar un poco lo que acabamos de decir, observen esta relación entre la inflación y las tasas de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Observen que cuando aumenta la inflación, que está de color rojo, los tipos de interés también comienzan a subir y cuando la inflación cae, los tipos de interés se comienzan a reducir. Cuando la inflación se mantiene más o menos en niveles razonables, observen que este es el nivel cero, cuando se mantienen niveles razonables, los tipos de interés se mantuvieron sin cambios, pero en cuanto la inflación volvió a acelerar, los tipos de interés también volvieron a subir. Aquí volvieron a caer los tipos de interés porque la inflación cae, porque la economía cae por lo que ocurrió en el año 2020. Pero observen ahora mismo el momento en el cual nos encontramos. Al momento de grabar este video, los tipos de interés en los Estados Unidos se sitúan en el nivel de 7,9%. Estos son niveles de inflación que no se observaban allí desde hace 40 años. La inflación por lo tanto está aquí arriba, esta es una potente aceleración de la inflación, pero observen que los tipos de interés apenas comenzaron a subir y se encuentran todavía aquí debajo. Teniendo en cuenta esta aceleración de la inflación, los tipos de interés tendrían que acelerar la subida para enfriar la economía. Y este enfriar la economía implica también enfriar la actividad productiva, por lo tanto enfriar las expectativas de beneficios para las empresas y a su vez enfriar a los mercados. Observen que al final de cuentas lo que ahora mismo pretende la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero es muy probable que la misma política restrictiva se lleve a cabo por parte de la mayoría de los bancos centrales importantes del mundo. Observen que mucho de lo que ellos ahora mismo pretenden hacer es revertir este brutal crecimiento de la masa monetaria. En varios videos ya hemos comentado que a lo largo de los dos últimos años se han impreso el 40% de todos los dólares que ahora mismo circulan en la economía. El 40% de todos los dólares que se han impreso en la historia se imprimieron durante los últimos dos años. Lo que la Reserva Federal pretende revertir es este crecimiento brutal de la masa monetaria. Ellos quieren retirar los estímulos monetarios porque una vez el dinero comienza a ser escaso, la escasez, el efecto escasez del dinero provoca en sí misma la subida en los tipos de interés. Y esto combinado con una subida directa de los tipos de interés de referencia por parte de la FED, encarecerá los créditos, se enfriará el canal del crédito y ya no habrán tantos incentivos para que las familias consuman, es decir, para que tomen más crédito para consumo, ya no existirán los mismos incentivos que existen ahora para que las empresas inviertan incluso en negocios en los que no deberían invertir porque unos tipos de interés demasiado bajos durante mucho tiempo entorpece la asignación correcta del capital. Es decir, que cuando el dinero es muy barato se invierte prácticamente en cualquier cosa y no me refiero únicamente a la bolsa. Ellos pretenden revertir esto, pero comparen este gráfico de crecimiento en la masa monetaria con el gráfico del índice Standard & Poor's 500 durante los últimos años. Este crecimiento en los activos financieros, en el valor de los activos financieros, está plenamente explicada por el aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando se revierta todo este dinero que entró en la economía, cuando se revierta, cuando se retiren los estímulos, entonces, ¿ustedes qué creen que podría ocurrir con los mercados financieros y en este caso con el Standard & Poor's 500? Desde mi punto de vista, y así abuelo de pájaro, desde el punto de vista gráfico, el S&P 500 podría incluso profundizar hasta el nivel de 2.800 puntos. Sería una caída brutal y después de esto sería algo cercano hasta los 2.000 puntos. ¿Cuál es la primera consecuencia de una reversión de la política monetaria? Retiro de los estímulos monetarios y el comienzo de la subida en los tipos de interés. La primera consecuencia es esto que se conoce como la curva de interés invertida. En algunas ocasiones, y aquí lo hemos explicado varias veces, y es que la curva de tasas de interés lo que nos dice es que a mayor plazo de tiempo, mayores son los tipos de interés que nos pagan o con los que nos remuneran los títulos de renta fija. Y entre menor sea el plazo de vencimiento, serán menores también los tipos de interés con el que se nos remunera a través de títulos de renta fija. A esto se le denomina la curva de tasas de interés. A mayor plazo, mayor es el rendimiento que recibimos por inversiones en renta fija, y esto es apenas normal porque entre mayores el plazo de vencimiento, existe una mayor percepción de riesgo, que puede ser riesgo emisor, riesgo de mercado, riesgo de contraparte, etc. Pero cuando se comienza a retirar dinero de la economía, cuando se retiran los estímulos monetarios, y además cuando se comienzan a subir los tipos de interés, estos tipos de interés de corto plazo que tienden a ser más bajos, comienzan a subir. ¿Por qué comienzan a subir? Porque en el corto plazo, los tipos de interés de corto plazo son más sensibles a movimientos en las tasas de interés de referencia. Entonces, los tipos de interés de corto plazo comienzan a subir, y a esto es a lo que se le denomina el aplanamiento de la curva de tasas de interés. Cuando las tasas de interés de largo plazo comienzan a ser muy parecidas a las tasas de interés de corto plazo. Pero es que además podría ocurrir una situación que no es normal, pero que además se convierte en uno de los indicadores adelantados de la economía más fiables, y además uno de los más peligrosos. Porque este indicador que les voy a comentar, es el que con una mayor precisión, nos pueden decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la próxima recesión. Y es cuando ocurre lo siguiente, cuando los tipos de interés de corto plazo, que son estos que están aquí al principio, aquí está la variable tiempo, comienzan a ser mayores a los tipos de interés de más largo plazo. No existe ninguna lógica que un título con vencimiento en 10 años tenga un rendimiento inferior a un título que vence en un año o que vence en dos años. Esto no tiene ninguna lógica. Esto ocurre cuando los mercados monetarios se comienzan a secar y el riesgo empieza a afectar directamente y rápidamente los tipos de interés de corto plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando suben los tipos de interés de corto plazo, se afectan las líneas de crédito de más corto plazo. Si estamos hablando de empresas, estamos haciendo referencia a créditos de tesorería, créditos para pagar la nómina, etc. Esto empieza a enfriar directamente la economía y por esto se conoce como un indicador adelantado de la economía que nos podría decir con precisión que estamos muy cerca de la próxima recesión. Lo que nos está mostrando este gráfico que es real es que la curva de tasas de interés ya se está aplanando, que aquí en la parte corta ya subió y que está muy próxima a ser igual o incluso a subir por arriba de la parte de la curva que es de más corto plazo, que son los títulos a 30 años, a 20 años y a 15 años. Es un indicador adelantado de la próxima recesión. Recuerden que estoy intentando explicar de una manera muy sencilla y didáctica temas que suelen ser bastante complejos, sobre todo si no tienes conocimientos previos sobre inversiones y sobre economía. Si de todas formas te están quedando temas sobre todos estos conceptos que no terminas de entender y con los cuales no te terminas de manejar y sobre todo usarlos de manera práctica para la toma de decisiones, si todavía muchas cosas no las tienes claras, aquí debajo te dejo un link para que te pongas en contacto con nosotros y las podamos aclarar. Hasta este punto es muy importante tenerlo suficientemente claro que una cosa es invertir cuando los mercados son regados con una fuente casi inagotable de dinero, pero que otra cosa es invertir cuando los mercados se comienzan a secar producto de la inflación. Si sube la inflación, entonces ya sabemos que subirán los tipos de interés y caerá el dinero que circula en la economía. Esta combinación de factores, una que es consecuencia de la otra, redundará en una caída generalizada de la economía y también en una caída generalizada de los mercados. Es muy difícil aquí interpretar cuál es el próximo paso o cuál es el timing en el que ocurrirán cada uno de estos procesos, pero el hecho es que ocurrirá. Y aquí una cuestión importante para nosotros, los inversionistas y los traders, es la siguiente. Ya sabemos que probablemente ocurrirá una recesión producto del retiro de los estímulos monetarios y producto de la subida de los tipos de interés y esto como consecuencia de un entorno inflacionario. Pero observen este gráfico, que son las estimaciones del consenso de analistas acerca del crecimiento de los beneficios para las empresas en lo que queda del año 2022. Observen que según los analistas, el crecimiento de los beneficios sigue muy sólido, continúa siendo muy fuerte. Y si esto es así, ¿saben cuál es la clave para invertir en un entorno inflacionario de subida, de los tipos de interés y de retiro de los estímulos monetarios? La clave es invertir en empresas que tengan Pricing Power. ¿Qué es Pricing Power? La capacidad que tienen determinadas compañías para subir los precios sin que esto afecte la demanda por sus productos y por sus servicios. ¿Qué tipo de compañías tienen Pricing Power? Pues aquellas que se han odiñado de una parcela de la mente del consumidor y el consumidor igual seguirá comprando sus productos o sus servicios independientemente de que suban el precio. Lógico, hasta niveles razonables. ¿Por qué esto es importante? Porque aquellas compañías que tienen Pricing Power pueden subir los precios y de esta manera proteger sus márgenes de beneficios. Si son capaces de proteger sus márgenes de beneficios, esto lo que quiere decir es que es el tipo de compañías en las que deberíamos estar invertidos si estamos en un entorno inflacionario de su vida en los tipos de interés y de retiro de los estímulos monetarios. ¿Por qué? Porque es el tipo de empresas que serán capaces de proteger sus márgenes a pesar de que estemos cerca de la próxima recesión o de la próxima crisis económica. Aquí es muy interesante utilizar filtros analíticos para identificar el tipo de compañías que tienen estas características de calidad. Y si quieres conocer algunas de ellas o si quieres que te indiquemos cuál es el tipo de compañías en las que podrías invertir que reúnan estas características aquí debajo te dejo un link te pones en contacto con nosotros e intentaremos resolver las dudas. Muy bien, eso es todo lo que quería comentar por el día de hoy. Si este video te ha sido de valor por favor déjanos un gran me gusta. De esta manera YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Recuerda también que puedes realizar nuestro curso gratis de bolsa. Es completamente gratis. Son 15 videos a través de los cuales explicamos los principales conceptos que todos deberíamos conocer sobre inversiones y sobre trading. Aquí debajo te dejo un enlace lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.